Durante el año 2017 hemos actualizado el marco estratégico de sostenibilidad de la compañía muy vinculados con los ODS que promueve Pacto Mundial de Naciones Unidas. Además formamos parte del Comité Ejecutivo y es una estrategia que tenemos muy interiorizada a lo largo de toda la cadena de valor. Hoy concretamente en las jornadas vamos a hablar de cómo estamos trabajando la sostenibilidad en la cadena de valor, muy de la mano de nuestros proveedores que son nuestra fuente de inspiración y la fuente de innovación y estamos trabajando en proyectos desde el año 2015 con ellos pues por un lado ayudándoles y formándoles en sostenibilidad y por otro lado aprendiendo de todo lo que ya están haciendo. Tenemos un programa que llamamos Avanzamos Juntos porque el objetivo es cómo trabajamos conjuntamente la sostenibilidad en el negocio y cómo la incluimos a lo largo de toda la cadena de valor. Ya hemos formado a más de 280 proveedores concretamente y bueno el objetivo es seguir trabajando con ellos en los próximos años para fortalecer aún más los ODS en Mausa Miguel y también toda la cadena de valor.